Bueno Mariano, el fiscal de la causa que está investigando el homicidio de Máximo, Adrián Espelta, confirmó que el auto secuestrado en los allanamientos de la jornada de ayer es el auto que se utilizó para el asesinato del joven de 11 años. Lo acaba de confirmar el fiscal de la causa. Recordemos que ayer se llevaron a cabo allanamientos, además de la detención del Salteño, por la noche, que tras un rastreo de cámaras de seguridad y también de videos aportados por los propios vecinos, la investigación derivó en allanamientos en la zona oeste, en el barrio Godoy, para ser preciso, de Rosario. Bueno, allí encontraron un Honda Civic negro con vidrios polarizados que coincide exactamente con la descripción de la familia de Máximo. Ese es el auto que habrían utilizado los delincuentes, los sicarios, para asesinar a Máximo y herir de gravedad a sus tres primitos. El fiscal Espelta acaba de confirmar en una ronda de prensa que hizo frente a la fiscalía que ese auto es el que se usó en el asesinato de Máximo. Bueno, cada vez más complicado entonces este hombre detenido, ¿no? Absolutamente, además recordemos Mariano que no solamente se llevó a cabo la detención de Cristian Carlos Villazón, quien es el salteño, sino otras tres personas, dos hombres y una mujer que estaban en el domicilio donde encontraron este vehículo. Ahora el trabajo de la fiscalía va a estar en tratar de encontrar la conexión de estas tres personas con el auto y si realmente estas tres personas, dos hombres y una mujer, participaron y fueron ellos los que gatillaron terminando con la vida del joven. Bueno, atención entonces, y le decimos a la fiscalía que hagan un buen relevo de la casa. Porque todavía hay cosas que pueden encontrar. A ver, Nahuel, a ver, un dato más para la complicada situación procesal de Villazón, ¿no? Vos recién mostrabas allí la droga en la casa, ahora mostrabas la sangre, mostrabas que supuestamente le pagaban a la policía y ahora el auto que se confirma es el utilizado por el crimen, para el crimen, ¿no? Claro, la realidad es que son los comentarios de los vecinos, es más, lo tenemos grabado y seguramente más tarde ustedes lo puedan pasar. Ahora estamos haciendo al próximo búnker que los vecinos, cansados y hartos de esta situación, donde se rompió un código, el límite. Claramente los vecinos a vos te dicen, el límite era que toquen una criatura. La tocaron. La reacción fue esta. Mirá, este sería el segundo. Claro, esto lo veíamos en vivo ayer, esta es la casa de doble piso que estaba alquilada de una familia, ¿no? Esta sería el que está a la vuelta, enfrente de la canchita. Ajá. ¿Era la casa alquilada esta, no era el búnker? ¿Había una casa alquilada? Ayer estuvimos, recién que te mostramos, recién te mostramos la casa donde estaba el salteño, donde mostramos la primer planta, la planta baja y la planta alta, toda destrozada. Sí. El otro próximo, en el que estaba a la vuelta, a escasos 30 metros, que es este que te estamos mostrando ahora. Pero después tenés otro, que a ellos le llamaban el búnker VIP. ¡Epa! ¿Cuál sería el búnker VIP? Sería, por claro, una cuestión de que tiene cámara de seguridad y demás cosas, pasillo para ocultar a la gente cuando compraba, y dicen que ahí lo que hacían eran reuniones donde había pibas menores, y voy a tener mucho cuidado con lo que digo, que por suerte fueron rescatadas, porque fueron sacadas, dicen, por los vecinos mismos, donde eran utilizadas, todos ya sabemos para qué, por intercambio de sustancias. Mirá, vamos al lugar, lugar complicado, donde una de las tías de Maxi nos dijo, tengan cuidado porque son lugares bastante complejos, porque te pueden encerrar, porque tienen entrada y salida a los pasillos, y es por el que estamos caminando. Imagínate, Mariano, que acá a la noche es una boca de lobo. Eh, olvidate, olvidate. A ver, Nahuel Suárez, con la cámara, con el móvil de A24, está caminando adentro de un barrio narco, la Villa Los Pumitas. Imagínense que por ahí van los chicos a intoxicarse, y ahí actúa la mafia del narcotráfico, en Rosario, que aterra a Rosario hace años. A ver, Nahuel, llegaste a un lugar destruido también por los vecinos. ¿Qué es eso ahí? Claro, este sería el Bunker VIP, que ellos lo llamaban, que era para reunión, donde traían pibitas menores para consumir y para prostituir, lo vamos a decir, porque te lo dicen los vecinos que viven acá. Vos fíjate lo que tenían ahí. Una cámara de seguridad que ya, obviamente, no está. Los vecinos, no me ponches atrás, porque hay vecinos que se asoman a las parís y se esconden. Porque tienen miedo, realmente tienen miedo. Mirá, vamos a pasar. A ver, estamos entrando, ¿eh? A ver. A ver, el Bunker VIP. Cuidado, Diego. Mirá, estos ya son los que están arriba, en la pirámide un poco más arriba que el del narcomenudeo, ¿no? Este es un narco un poco más importante. ¿Qué actividades desarrollaban ahí, Nahuel? Acá actividad venta y también había reuniones y que lo vas a notar claramente ahora cuando te muestre. Por ejemplo, no lo voy a tocar, pero está lleno de ropa interior femenina, tirada por todos lados. Ahora, Diego, cuando pueda. ¿Ves? Es toda ropa interior, toda ropa interior. Y vos fíjate, ¿viste que decían se robaron las cosas? No. La gente vino a destruir todos los búnkers. Vos fíjate, por ejemplo, acá lo que tenemos es un tele. Claro. Que estaba colgado claramente en este soporte. Claro. Es estufas derretidas. Es decir, está todo pero destrozado. Y de hecho, si mirás, a ver, ¿con qué puedo? Ves ropa interior por todos lados. Pero así lleno, lleno, ropa interior lleno, lleno de... Y de gente menudita por lo que se ve. ¿Y a lo mejor era parte de los bajos instintos de los narcos? ¿No? Que allí se reunían para comer, para hacer orgías. Digo, para de alguna manera entrar en un submundo. ¿Ves? Claro, claro. Botas de caña. Mirá. Claro, exacto. ¿Funcionaba aquí una red de prostitución infantil? Seguramente. Tranquilamente, tranquilamente. Total, la gente te decía eso, ¿eh? Los vecinos de acá lo que te decían es que había criaturas chiquitas donde le hacían prostituir esta manga de HDP. Porque una cosa es, la persona grande que es adicta y quiere consumir, está mal, está pésimo, pero es adulto y sabe lo que hace. Con una criatura no. Con una criatura no se negocia. Pero totalmente, totalmente. Lo que pasa es que estos tipos se sienten tan impunes. Fíjate vos, la geografía del barrio, les da todo un marco para decir, bueno, desarrollo esta actividad y todo es tierra de nadie. Entonces el poder es el mío. Y la ley la impongo yo. Digo, la ley la imponían estos tipos hasta ayer cuando mataron al chiquito de 12 años. Porque ahí es donde la sociedad dice no, pará. Acá tiene que entrar el Estado. Te pregunto, vos estás caminando por este lugar, ¿no? Estás mostrándonos como nunca un barrio narco, un lugar que estaba cooptado por la mafia. ¿Dónde está la autoridad? ¿La autoridad está afuera? ¿Está en la esquina? ¿Es un barrio que está controlado? No está. ¿Cómo? No, no está. No está. ¿Todavía no está? No está, no te puedo mentir. No está. Hay un patrullero que tiene el personal policial adentro y está haciendo una consigna. Acá claramente había un colchón, por lo que se ve. Todo el grupo de operaciones especiales, el operativo de interacción rápida, el despliegue de la policía de Santa Fe quedó en la nada. O sea, ya ayer terminó el operativo, la gente tomó el control de las calles y se retiró. La verdad es que yo no lo veo, no puedo mentir. Y la verdad es que me encantaría decirte que acá tengo al TOE, que tengo a la infantería, que tengo drones, que está... No, que estaría mintiendo. Pero no pasa nada de eso, no. Si hay un patrullero, no. Es más, vos decís una cosa, Marian, si vos querés y tenemos tiempo, vamos a caminar por adentro del barrio. Sí, dale, dale, todo tuyo, dale. Y vos vas a ver, vos vas a ver que no tenemos ni custodia, eh... No, no te voy a enfocar, tranquilo. Pasa la policía por acá, muchachos, pero no, no te voy a mostrar. Pasa la policía. Policía, ¿qué policía? No pasa nunca la policía por acá. No conozco la policía. ¿Y esto funcionaba mucho todas las noches del búnker que está acá? Día y noche. Día y noche. No se escucha, a ver, no se escuchan, abuelo, eh, a ver. No, la gente tiene miedo, sí, claramente nos, eh, nos dice que sí, que la policía nunca la ve acá adentro y que sí funcionaba un búnker y que había prostitución infantil. Es fuerte la frase, no conozco a la policía. O sea, ¿y qué te parece? Lo que dijo el vecino. Y sí. Claro. Es que no se conoce al Estado. Ya, yo te voy a ser sincero. Yo te voy a ser sincero en algo. Todos, eh, muchos, escuché en algunos lugares que decían, ¿qué hacía el nene a las once, doce, una de la mañana en la calle? Sí. Acá, cuando vos conocés la geografía del territorio, te das cuenta que las casas, todas, todas, tienen techo de chapa. Todas. Y vos con un calor de 40 grados, el único momento que tenés para poder salir y respirar es la noche. Es obvio que en los barrios, por eso los chicos salen a la noche. Claro. Sí, 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 por supuesto. Ahora, y vos fijate ese vecino que no quiso dar la cara por miedo, digo, y que tiene que vivir en medio de, de, de esa dejadez, ¿no? En medio de, de, de una situación realmente, eh, delictual, permanentemente, ese vecino debe tener miedo también de hablar. Digo, debe, no, a ver, la vida lo llevó a vivir ahí y seguramente no está cómodo viviendo ahí. A ver, eh, Marian, yo te puedo asegurar que cualquier persona, ninguno, a ver, a vos te gustaría estar todo chapa, mostrar chapa, 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 eh, no tenés cloaca, no tenés luz, no tenés nada acá adentro, es un barrio privado de todo. Pero cuando digo privado, no, un barrio privado y cerrado. Barrio privado de todas las necesidades básicas. Tal cual. Sí, sí, sí. Hasta, ¿sabés cuál? Esta, la que estoy haciendo yo, caminando, sin luz, no tenés custodia, puede ser una ratonera tranquilamente. Esto es, eh, un manjar para el AMPA. Pero totalmente, totalmente. Y aparte también, no solo un manjar para el AMPA, sino la posibilidad de, escabullirse cuando llega la ley. Digo, ¿conocen estos pasillos como nadie, Nahuel? Sí, totalmente, totalmente. Eh, claramente es utilizado para eso. Vos fíjate que nosotros entramos y ya llevamos más de 100 metros caminando por pasillos que son, eh, serpenteantes, que te abren y se van para otro lado. ¿Y dónde salís? Y la verdad es que ahora me voy a enterar de dónde salgo. Claro. Sí. Veo que hay una calle, pero... A ver, Nahuel, es brillante tu trabajo, el tuyo, el del camarógrafo, impecable. La verdad que sos los ojos de una sociedad que quiere ver, que quería ver esto. Porque, digo, se habla de Rosario, se habla de una Rosario violenta, de una Rosario que duele, de una Rosario de números de homicidios. Pero esto es... A ver, el problema por dentro. Digo, Nahuel Suárez, el periodista de A24 de América, nos está llevando y mostrando esto como nunca. A ver, yo estoy sorprendido, Nahuel, con lo desértico que está el lugar. Digo, eh, ahí ayer había mujeres, niños, familias. Digo, hoy empezaron a migrar, se empezaron a mudar y vuelvo sobre este título de arranque. ¿No? Se están yendo. Se están yendo, claramente se están yendo mucho, pero por el temor mismo que dan. A ver, esta gente humilde, la gente humilde no es delincuente. Entonces, es humilde. Yo fui humilde, vos fuiste humilde, y hoy por ahí estamos en otra posición. Pero la humildad no te lleva a la delincuencia. Lo que pasa es que lo que tienen que hacer es convivir con toda esta manga de delincuentes y soportarlo. ¿Hasta dónde? Hasta lo que pasó, cuando muere una criatura de 11 años. Claro, claro, exactamente, exactamente. A ver, vos ahora estás afuera. Esto sería la vereda, la calle de este barrio de Los Pumitas. Sí, calle. Esto es calle. Es donde, es más, la gente se te queja, la gente se queja porque el patrullero que está parado ahí, que vos vas a ver, es el único que está, y supuestamente los vecinos te dicen, cuidan un bunker arco, están cuidando un arco. La verdad que yo no lo sé, no conozco a pleno quién vive en todos estos lugares. Los vecinos te dicen que están cuidando un arco y no cuidaron a los chicos. El primer patrullero, mirá. ¿Qué es el reclamo general de la gente? A ver, el primer patrullero que vemos, en 40 minutos, estamos transmitiendo, 31 minutos. Media hora de transmisión con la abuela. Ahí vemos que están bajando. Y caminó en la abuela. Ahí vemos que están bajando del patrullero. Entiendo, entiendo que bajan porque habrán visto algo. No quiero pensar que bajan porque vieron una cámara. Claro. Tal cual. A ver, vos sabés que mientras vos nos relatás y nos mostrás, está aquí con nosotros Mariano Barone, que es abogado. A ver, ¿cómo te va, Mariano? Sí. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Sabemos que tu especialidad es otra, pero digo, como abogado, debes mirar asombrado esto que pasa en Rosario, como abogado también en lo penal, ¿no? Sí, la verdad que totalmente es un caso muy complejo, es complicado, pero sí es sorprendente el hecho de que no intervenga agentes policiales y que estén desolados. Vos sabés que recién Nahuel nos mostraba, había entrado a uno de los búnkers que fueron destruidos por los vecinos y todavía en algunos recovecos había droga. Si hay droga, digo, la tenencia para venta está ahí, digo, el delito está ahí, pero en fragancia, ¿no? No hay manera de no probarlo, ¿no? Totalmente. Como mínimo. Totalmente. La realidad es que muchas veces se concentran en operativos quizá más grandes para agarrar quizá las cabezas y se olvidan de que en estos barrios hay muchas víctimas que quedan desoladas y no se está ocupando de ese tema. Sí, Nacho. Mariano, yo quiero aprovecharte realmente porque cuando empezamos a indagar un poco sobre esta cuestión, sobre quién es Cristian Carlos Villazón, que es alias El Salteño, este hombre es el apuntado que manejaba el narcomenudeo allí en el barrio, ¿no? Ahora este hombre, y esto es lo que te quería consultar, tiene una sentencia de triple homicidio del año 2020 a 15 años de prisión y estaba llevándola a cabo en su domicilio. O sea, esto yo lo entiendo como una serie de errores encadenados uno al lado del otro, en el cual cómo puede ser que la justicia haya actuado de esta manera, un triple homicidio, y que esté en su casa libremente. Bueno, en este caso lo primero que hay que ver es si la sentencia se encontraba firme, porque muchas veces lo que sucede es que si se confirma la sentencia en primera instancia, muchas veces se cuenta con la posibilidad de apelar, y en esos casos el cumplimiento no es efectivo hasta tanto que la sentencia firme. Eso por un lado. Y después, en segundo lugar, también lo que sucede es que en esta clase de delitos suele ser una investigación muy extensa, y dependiendo también de la edad de la persona, suele permitir que cumpla la condena en su domicilio. Para mí también no es correcto como vos mencionabas, pero bueno, es lo que sucede hoy en día. Claro, pero ahí es donde patina la justicia, digo, ahí es donde patina la justicia e interpreta prorreo, ¿no?, determinadas cuestiones sin tener en cuenta la peligrosidad de los individuos. A ver, Nahuel, vuelvo a vos, que nos estás mostrando este barrio por dentro, el barrio de los Pumitas, un barrio hasta hace horas hackeado por el narcotráfico. Este búnker que demolieron, que vos nos mostrabas recién en detalle, ¿es el único búnker que tenía el barrio? Sí. No, 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 no. Hay varios. Primero estuvimos en el búnker del Salteño, que era el lugar de acopio y venta, que está derrumbado. Después te mostramos otro que está a 30 metros, que era un puesto de venta. Después te mostramos el búnker VIP, que había, más allá de la venta estaba el tema de la prostitución infantil. Sí. Y entiendo que debe haber varios más, pero bueno, no hemos llegado. Esta es la cancha, lo que te está mostrando Diego, es la cancha donde Maxi jugaba todos los días. Y enfrente está la casa, ahí vivía Maxi. Pobrecito. Y por respeto a los familiares nos pidieron que lo dejemos descansar, así que no nos vamos a acercar. Pobrecito. A ver, tu trabajo es brillante y acá lo voy a sumar a Jorge Luis Vidal, que es experto en narcotráfico. Vos sabés que Jorge, a ver, es un experto que conoce cómo se combatió el narcotráfico en Medellín, en Colombia. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ahí está Nahuel Suárez. Impresionante el trabajo de lo que nos está mostrando, de cómo está recorriendo este búnker. ¿Qué está habiendo en estas horas con lo que pasó en Rosario, Jorge? A partir del estallido que sucedió, de esta chispa que encendió a esta masa de población que tomó venganza contra uno de los narcos conocidos de su barrio, lo que estamos viendo es que el Estado santafesino no tenía ninguna política de seguridad pública en relación al lucho contra el narcotráfico. Esto nos llama la atención. Realmente, esto que pasó va a seguir pasando. Es decir, no podemos esperar que algo sea mejor cuando las cosas no se hacen bien. Vamos a seguir viendo que el dominio del narco va a seguir estando. Por ejemplo, hoy están circulando amenazas del grupo narco pidiendo que le devuelvan todo lo que le robaron a la casa.